Hola, soy Benny Robles, propietario de Barthofor. En estas Navidades, nuestros deseos para todas las familias hispanas es de prosperidad, salud y mucha unión. En Barthofor queremos agradecerles por todo el apoyo brindado durante el año 2018. La confianza que ustedes depositan en nuestro negocio nos permite seguir siendo una de las mejores agencias en toda la nación. Que la paz y el amor de la Navidad colmen los hogares de las familias hispanas en el año 2019. ¡Feliz Navidad y próspero 2019! Les deseamos desde Barthofor. Barthofor somos diferente y lo probamos.